Bienvenidos a la asignatura valoración de empresas. Es un curso de especialidad de carácter obligatorio que se ubica en el décimo periodo de la escuela académico profesional de administración y finanzas. Tiene como prerequisito planificación financiera. La asignatura desarrolla en un nivel logrado las competencias transversales, gestión organizacional y dirección de estrategia e innovación, y las competencias específicas, gestión financiera y gestión de instituciones financieras. En virtud de lo anterior, la relevancia de la asignatura se fundamente en evaluar las funciones de marketing, finanzas, contabilidad, operaciones y recursos humanos aplicando diversas herramientas de análisis de la gestión, evaluar el impacto de los factores del entorno aplicando las herramientas de análisis. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar el valor del dinero en el tiempo, analizando, gestionando y evaluando las herramientas financieras para las decisiones de inversión, decisiones de financiación y de su planificación, análisis del riesgo aplicando los indicadores de control. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.